Trabajo Tiro en cantidad, cantidad, cantidad 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelvo Y salgo, eh Salgo, eso, tomo un poquito de aire Y ahí vuelvo otra vez, cantidad Plantadito, plantadito, plantadito Esquivo, esquivo, esquivo Eso 30 segundos, termino, vamos Vamos que es la última Trabajo acá, eh Trabajo el círculo Para adelante, esquivo Último 15 10 segundos, vamos que termino Tiempo, salud